En la web oficial del Ayuntamiento de Santa Lucía ya está activada esta encuesta ciudadana que el Grupo de Gobierno quiere utilizar como una herramienta más para hacer partícipes a la población en los próximos retos que se quieren incluir en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada de Santa Lucía. La encuesta es muy sencilla, se hacen pocos minutos y los participantes solo deben poner un rango de valoración del 1 al 5 que va de poco importante a muy importante. El Museo de la Zafra se convirtió ayer en el centro neurálgico de las celebraciones finales del Día de los Museos. Tras una jornada completa de puertas abiertas en todos los centros de etnografía e historia del municipio los últimos actos se celebraron en este espacio que reunió durante más de dos horas actuaciones de alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música y cuentacuentos. La actividad de ayer solo fue el preámbulo de un destacado programa de eventos que se van a celebrar durante los próximos días en este espectacular entorno como la noche de los vinos y enyesques de esta misma noche o el pase de modas de nuevos diseñadores o la cata de queso popular previsto para la semana que viene. Y el campo de fútbol de doctoral acogió también esta mañana una nueva muestra de juegos y deportes tradicionales organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía. Los destinatarios fueron los alumnos de los centros de primaria del municipio. Esta actividad está enmarcada en la Semana del Deporte de Santa Lucía que finaliza este domingo 21 de mayo y que aún presenta varias propuestas para la ciudadanía como la presentación esta noche en el Teatro Víctor Jara a las 8 del libro de Enrique Bettencourt, el fútbol canario, Valerón y otros desmarques. Mañana la caminata por Cruz de Acusa, Lugarejos y Berrasales y el domingo una marcha en bici con salida en el pabellón de deportes a partir de las 11 de la mañana. Esta es la tercera muestra que organiza el Ayuntamiento durante este curso. Las dos anteriores se realizaron en los campos de fútbol de la madera y de balos. Para nosotros desde el Ayuntamiento de Santa Lucía este trabajo junto a los centros educativos y el celebrar hoy este día de este encuentro tiene la posibilidad de visualizar de alguna manera el trabajo que se está haciendo en los centros educativos. Los niños y las niñas están conociendo desde diferentes bailes, deporte, juego, todo lo que tiene que ver con la tradición y la identidad canaria. Como saben, pues nos presentamos también a la Ciudad Europea del Deporte y dentro de esa Ciudad Europea uno de los proyectos estrella también es el que estemos llevando a todos nuestros centros, a nuestros niños y a nuestras niñas, pues estas tradiciones que no solo hay que recuperar sino que hay que mantenerlas en el tiempo. Y a Santa Lucía llega también este fin de semana la obra Por Detrás, un espectáculo cómico protagonizado por Juan Caizaray Castro que llegará mañana al Teatro Víctor Jara a las ocho y media de la noche. El dúo, partiendo de su particular visión de la vida, se han dado cuenta de que por detrás siempre hay un mundo nuevo por descubrir. Detrás de las parejas, de la política, de la televisión, en definitiva, detrás de cada uno de nosotros suceden cosas que ellos vienen dispuestos a enseñarnos. Las entradas para esta obra se pueden adquirir al precio de 10 euros de forma anticipada en el Ateneo de Vecindario o en la web en 3.es o mañana sábado en las taquillas del propio Teatro. Cerca de medio millar de alumnos y profesorados regalaron su talento artístico a la ciudadanía a través de la quinta muestra de artes escénicas de los centros escolares de Santa Lucía. Un evento que se volvió a celebrar en este marco incomparable. Teatro, música, proyecciones y musicales fueron parte de la oferta de esta edición de esta muestra que tiene como objetivo difundir y potenciar el trabajo artístico que se realiza en las aulas de los centros y fomentar de paso la implicación de la ciudadanía de Santa Lucía en las actividades realizadas desde los propios centros educativos. Esta semana los promotores de una nueva iniciativa literaria acudieron al Centro de Producción de Santa Lucía para presentarla. Se trata de Dragaria, un nuevo espacio al que pueden acudir personas interesadas en la literatura para aportar sus artículos o obras o simplemente pasar un buen rato leyendo. Los ideólogos de esta iniciativa nos ofrecieron más pistas sobre este asunto. Surge, bueno, desde el ámbito del periodismo y desde el ámbito de literatura, los que las hemos creado somos periodistas y somos escritores, bueno, y es una aventura que se ha puesto en marcha desde hace un mes y que está, bueno, tiene una aceptación importante. En Dragaria se pueden encontrar ahí, digamos, tres partes, ¿no? Una primera parte es una parte muy informativa, que es en la que intentamos poner al día de todo lo que está ocurriendo, sucede en Canarias con respecto a la literatura, entrevistas, reseñas, etcétera. Una segunda parte en la que nos vamos a poder encontrar con aportaciones de todos aquellos autores, autoras que quieran colaborar con nosotros. Y esa tercera parte, digamos, que es la de las redes sociales, ¿no? La parte del Facebook y del Twitter. Coges cualquier buscador, pones dragaria.es y tienes toda la revista a tu disposición, todas las secciones. Incluso puedes publicar si utilizas Twitter con el hashtag dragaria y ya directamente te sale en la revista el micro relato que quieras poner.